Muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Astro Bot Rescue Mission Una nueva parte aquí en el segundo canal, en la pantalla 2-3, a cielo abierto Me olvidé de conseguir ese botillo que me queda en la primera pantalla del segundo mundo, pero lo haré, lo sabéis A cielo abierto chicos, let's go Vamos a ver si estas pantallas son tan buenas como la de agua que jugamos en el episodio anterior Que maravilla chicos, verdad eh Cargamos el mundo Promete, esto ya promete Hola No, no estés triste Está triste Why are you bullying me? Vale, como siempre, vamos a ver que conseguimos hacer Hola Eres muy maja, lo sabes, verdad Ahí estamos compañero Venga, adentro el mando A ver si está por aquí, ya sabéis siempre El camaleón, eh, el camaleón Muy travieso él, eh Hola No, pero si no me ha tocado Te lo juro, no me ha tocado En fin, bueno, pues nada Seguimos Por alguna razón No le podía dar Muy bien, por aquí Y esto Vale Que te he visto desde arriba, hombre Compañero No me las puedes liar así Anda Pues lo he visto de milagro, eh Lo he visto de milagro De milagro De milagro No puedo decir otra cosa Mira la piña Que está contenta Uy, vaya ese robot Me suena haberlo visto en el trailer, sabes Y creo que nos puede ayudar Creo Según lo que he visto en el trailer Claro, por supuesto Mira los plátanos Si es que están contentos y todo Mira la piña No Matarte la piña Vale, no me he dejado nada Parece ser Vale Qué bonito es este mundo también, eh Cuidado Porque cuesta un poquito ver, eh A veces Uy Vale Hola Tengo que golpearla Me imagino Ya, ya lo sé Pobrecita ¡Pum! ¡No! ¿Por qué tanta violencia? No me gusta la violencia Eh ¿Y esa plataforma de ahí? ¿Por qué está ahí? ¿No hay nada? Que me la quieren liar un poquito, eh ¿Cómo me gusta Jugar con la perspectiva? Totalmente, eh Vale, vale Hay que ir con cuidado, eh Porque podemos ir rápido Pero luego nos dejamos El bichito, eh Y eso ya sabéis Que a mí no me mola Hay que tener cuidado Vale Aquí 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 Y aquí Vale Y ahora necesito Vale Muy bien Nada por aquí, ¿verdad? Mmm Un momento ¡No! Casi me la lía Casi me la lía, eh No se me olvida El del otro lado, eh ¡Ajá! No veo Vale Me he caído, me he caído Eso está bien No, no Mejor, mejor Porque así puedo ver El otro, ¿sabes? Mejor, chicos Mejor, mejor Luego en un momentito Ya está No me lo quiero dejar Si lo puedo evitar No me dejo Ningún robotito Ninguno Así que vamos a ir a saco Viendo como realmente Me gustaría ir Pero este juego Incluso aunque te lo hagas todo Me parece una Preciosidad Vale ¡Wow! Vale Lo conseguí Vale, vale Ahora estoy contento Ahora estoy contento ¿Ves? En un momentito Lo hemos hecho ¡No! ¡Míralo! Imagínate que te da por no eliminarlo ¿Sabes? Que quieres ir rápido Y al final no lo consigues Me gusta como se van construyendo los niveles A medida que vamos avanzando Eso sí que me gusta un montón Hola No Vale De momento vamos bien Aunque ya sabéis El compañero Espera un momento No es eso lo que quiero Quiero ver si está por aquí ¡Ja ja! Te encontré Vale Vale Y ahora Lo bueno es que ahí podríamos haber vuelto Sin problema Vale Le estoy viendo Un momentito Está aquí Vale ¿Y dónde está nuestro compañero? No lo sé Pero bueno Vamos con cuidado ¿Vale? Se está arrascando el culo Oye tú Que estoy detrás Espera 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 Ahí hay alguien Espera Espera Que me he salido de la zona del juego Ah vale Estoy aquí Vale Ahí En algún lado hay alguien Porque hay monedas Que son esas las que están reflejadas ¿Verdad? No me lo puedo creer Ah yo le he nacido ¿Eh? Vamos Tiene que ser ahí arriba ¿Verdad? A ver si luego lo puedo conseguir A ver el martillo Vale Muy bien Avanzamos Que no te rajes Hombre Hola Míralo ¿Y cómo entro aquí? Vale Ese es el que estaba escuchando antes Tiene que haber una compuerta Ah sí Está por ahí Vale Cuidado Vale Perfecto Lo conseguimos Y es puto Porque a lo mejor está por ahí ¿Eh? El otro pipiolillo Cuando yo digo el pipiolillo Me refiero al A nuestro amigo el camaleón Míralo Hola Hasta luego Era fácil este De momento tenemos Ocho Los tenemos todos chicos Los tenemos todos A ver, a ver Estoy intentando esquivar Ahí estamos Pero quiero todas las piñas ¿No? Vale Me lo he cargado Oh, aquí hay cositas Wow Ah, será la siguiente pantalla Mira el arco iris Qué chulo Vale, creo que lo hemos completado todo Chicos Tenemos los 8 bots Y tenemos por supuesto El camaleón Ahí estamos A tope Vale Este debería ser sencillito Bien Ahí estamos Vale Pantalla al 100% Completada ¿Te imaginas que estés armando De la play 5? Es un cambio de diseño Bastante simple La verdad Pero ¿te imaginas? Me gusta como el triángulo Y el círculo No están marcados Porque no se utilizan Para nada en este juego Ahí los tenemos Todos los bots Hasta luego chicos Y aquí lo tenemos A ver ¿De qué trata la misión? Yo me imagino Que son versiones Más complicadas De la pantalla Que acabamos de hacer Con dos bots cada una Eso por supuesto Oruga a la fuga Pues nada Muy bien Tenemos Astro Jones ¿Qué es esto tú? Hola Astro Jones Dos, cuatro chicos Y luego el boss ¿Eh? Luego tenemos el boss Venga Let's go Astro Bot Vámonos Cargamos el mundo Hay agua por abajo No Sí hay agua Buah ¿Esta pantalla? Vale Arriba está Antes de sacarle ¿Vale? No me extrañaría Que estuviese Vale Veo uno allí Otro aquí Y aquí No veo Al amigo escondido Vale Venga Vámonos ¿Y cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Hoy voy Que a darle un cabezazo ¿Y eso? Ahí sí que me acabas De dejar loquísimo Supongo que tendremos Que avanzar Chicos ¡No! ¡No! Vaya puntería Tienes tú Vale Pues nada Vamos a avanzar Poco a poco Chicos Y ya veremos Qué es lo que hay que hacer Vale A ver ¡Ajá! Vale Tenemos la pelotita Esta Vale Vamos a ver Una Dos Tres Y Cuatro Ahí estamos Muy bien Ese por ahí No habrá nada Que disparar más Puede ser Vale Me voy a llevar la pelotita Por si acaso No Me caigo Pero la he liado La he liado Me tengo que eliminar Chicos No puedo No puedo Tengo que eliminarme Lo siento Astro Bot Compañero Lo siento Antes has lavado No te ahogues Ahora Oigo que no hay chicos Ni es verdad Vale Eso está rescatado Es lo que hay chicos Tenemos que En ensayo de hierro No queda otra Muy bien Vamos a ir rápido Vale Vamos a ver si Ahí Y ahí Muy bien Muy bien Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estamos bien Perfecto Muy bien Cuidado Enemigos No He saltado Tío No Otra vez Otra vez Chicos Se me está atragantando Esta parte Mira que sencilla Ahora A la tercera Va la vencida Yo no sé Si llevo tres O llevo cuatro Yo no sé Ni cuánto Llevo ya Venga Let's go Vale Ahora Vámonos Por lo menos Por lo menos Por las monedas ¿Sabes? Vaya Vaya fail He cometido ahí Venga Muy bien Muy bien Y aquí no hay nada Míralo Ya me lo imaginaba Cuidado Que puede estar por aquí Se me ha atravesado un montón Esta parte Y eso que es Te acabo de ver Y eso que es Sencillísima Vale Ya no tengo que estar Preocupándome de esto Pero ahora A ver qué pasa Esto promete Un montón Esto promete Chavales Vamos para allá Hola La sensación de velocidad Es la leche Vale He jugado mucho Sonic Para What up Eso ha sido muy falso Venga va La sensación de velocidad Es muy buena Eso hay que hacerlo Milimétrico Vale Que pasada Cuidado No No Ostras Es complicado Pero mola un montón Lo bueno es que he conseguido Los bots de ahí Ahí estamos Tenemos cinco Podré coger Todas las monedas Yo creo que sí Aunque no esté El globo Me gusta pillarlo Que apurado es eso Que apurado es eso eh Vale Vámonos Vale Lo pillé Lo pillé Venga Checkpoint Vale Vale Esto me gusta Dios Va súper rápido Eh Oh no Vale Veo El globo Muy bien Muy bien Cuidado No 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 Cuidado Muy bien No pasa nada No pasa nada Venga Ahí estamos Qué pasada Tío Cuidado Y los he conseguido Todos Un par de enemigos Al final Porque sí ¿Sabes? No 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 Las monedas No Esas moneditas Ahí tan ricas Pues chavales Es una pantalla Bastante más corta Lo que pasa es que Pues he cometido Unos cuantos fallitos La verdad Qué pena eh Esas moneditas Ahí como se me han quedado He fallado Un montón eh Y eso que era Una pantalla muy fácil Sobre todo al inicio Era muy sencillo eh Muy sencillito Pero bueno Estamos a tope Y ahora vamos a por el boss Venga Eh Más pantallas así eh Ya te digo Molan un montón Y cuando estaban los tentáculos ahí Mola un cacho Hasta luego chicos Me gusta Me gusta esto de tener que investigar el mapa Para encontrar a los camaleones Lo que pasa es que al principio te deja como ¿Sabes? Estás como mucho tiempo girando Porque las pantallas realmente son cortitas Algunas de ellas Vuelta y vuelta se llama Pero claro Luego lo piensas si tienes más pantallas Pulpo Braseado Claro que vamos para allá Atacad a ese cantado Bichos Bichos no Robotitos Pulpo Braseado Astrobot Confío en ti Vamos a ver qué tal este boss El anterior estuvo muy chulo Seguramente en este Utilizamos la manguena Porque el objeto en cuestión Seguramente lo utilicemos siempre para los bosses Seguramente Siempre Vale Vale Como siempre Pues aquí no hay Simplemente Eliminar al boss Este juego es Espectacular Yo de verdad No me canso de decirlo Pero Ahí estamos Dame la manguera Es ahí estamos Vale Voy a tener que poner El mando un poquito arriba Para que me lo detecte Correctamente Porque no tengo demasiado A ver Tengo espacio Pero para que me oigáis bien Tengo que estar cerca Vale Ostras que feo eres tú A mi no me chilles ¿Eh? Uy voy Uy voy Uy voy Vale Uf Eres muy malo ¿Eh? ¿A qué tengo que darle? ¡Ajá! ¡Pum! ¡Al ojo! Uy va Agacho Menos mal que son robots Vale Nos vamos a centrar en esquivar Aquí Vale Muy bien ¿Y ahora? ¡Ay! Venga Venga compañero Dispara Vámonos Me encanta como te miras ¿Sabes? No te cabres Venga ahora Muy bien Ahí estamos ¿Y cuál será el último golpe? La El La La Oh my god Vale Vale Y vale ¿Dónde? 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 Ahí ¿Y ahora? Vale Vale ¡Uf! ¡Madre mía! Vale Justo en el centro Vale Vale El último golpe ¿No? Debe ser este Sí Al centro Lo siento Pulpo No me digas Ah vale Ah vale Hay que llenarle de agua Ja 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 ¡Pobrecillo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira el pulpete! ¿Cómo te saca ahí el pulpete, eh? ¡Y nos lo pasamos, chicos! Muy buenos los bosses, eh Muy chulos, tío ¡Ahí estamos! ¡Adentro! Es sencillamente brutal este juego Sencillamente brutal Brutal O sea, no puedo decir otra cosa Pulpo braseado Lo siento, compañero Pero es que es lo que había Tengo que conseguir ese de ahí, eh Vale, segundas citas Nuevo desafío desbloqueado Perfecto No me han dado el logro De conseguir todos los bots Del segundo mundo Porque no lo he conseguido Me falta uno Pero lo haré fuera de cámara ¿Has conseguido una pieza de nave? Dos de cinco recuperadas Vamos a ponérselas ¡Ven aquí, compi! Ahí estamos ¡Mira lo que contento! Claro, falta la parte de atrás Y ahora me desvelas El tercer mundo De los cinco que hay ¡Uh! Muy bien Gracias, compi Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en el siguiente episodio Y si os ha gustado Por favor, no dudéis En apoyar el vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!